Hola amigos, feliz verano y un saludo muy especial a los poquitos, a los puchitos, a los que luchan por la libertad en Venezuela, en Nicaragua, a los que están sufriendo el chavismo en Grecia, a los que sufren o sufriremos el chavismo en nuestro país, a los que sufrimos la violencia en Cataluña o en el País Vasco. Gracias por estar ahí, gracias por colaborar con nosotros en La Productora. Con vuestras aportaciones somos un poquito más libres y ya, si te compras este libro, maravilloso. Gracias a los que os lo habéis comprado, a los que nos dais críticas sobre este libro en el que se recogen todos los reportajes desde 2013 hasta ahora. Kake Minuesa, confesiones de un reportero de calle, lo tenéis en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, también está en Amazon, cómpratelo y regálatelo. A todos los que estáis ahí al otro lado, gracias, a todos los que colaboráis con La Productora, gracias. Y después del verano nos veremos en los escenarios en un gran teatro el 8 o el 9 de octubre, así que los puchitos, somos los poquitos los que peleamos por la libertad, gracias porque sin vosotros esto no sería posible.